Cuando anochezca, te esperaré Quiero volverte loco esta noche, con la luna llena Te esperaré, hoy morirás entre mis brazos Nunca soñaste algo igual Cuando me acercas, te cerro mis ojos Quiero sentirte a mi lado Cuando me acercas, te cerro mis ojos Cuando tú me acercas, te cerro mis ojos Cuando me acercas, no te cuento Cuando me acercas, te cerro mis ojos In a lifetime Making love to you Every time is new You know you're my one In a lifetime Todo tu cuerpo temblará Pero esta vez es realidad Aunque el tiempo pase Nunca, nunca lo olvidarás Será Solo una vez en tu vida Hasta la luz Cuando te acercas No te acercas, me acercas Gracias.